Hola, ¿qué tal mis amigos? Fuerte abrazo a todos. Bendiciones. Paso por acá además de saludarlos para dejarles tres conceptos de manera muy personal que tengo sobre la vida. Lo primero, si usted quiere ser querido por todo el mundo, aprobado por todo el mundo, que usted monte una publicación en sus redes sociales y los comentarios sean los mejores, bueno, muérase y pire lástima. Cáigase y no se levante. No haga realidad sus sueños. Sea la burla de los demás. Y por último, sacrifique sus valores y su amor propio por agradar o complacer al resto de la humanidad. Ahí tendrá un grado alto de aprobación. Si usted quiere ser cuestionado, criticado, masacrado verbalmente por gran parte de la sociedad, sea feliz. Que se le note la felicidad a flor de piel. Sonría todo el tiempo. Crezca en todas las áreas de su vida. Espiritualmente, económicamente, que se note el éxito, que se note el progreso y verá cómo lo acaban verbalmente. Pero si usted quiere ser respetado y valorado por la sociedad, cumpla su palabra aun cuando pierda. Si tiene un compromiso o una cita, no llegue puntual. Llegue antes del tiempo pactado. Sea recto. Sea vertical. No diga mentiras. Sea agradecido. Sea agradecido. Cumpla con sus amigos en los momentos difíciles, en clínicas, en las calamidades, en los momentos malos. Y usted se ganará un respeto por gran parte de la sociedad y del mundo. ¡Fuerte abrazo! Su amigo Iván Zunet. Se les quiere.